ok vamos a ver cómo programar un automata finito determinista y bueno a partir de este esqueleto que tengo aquí donde esto vamos a quitarlo por lo pronto igual este printf lo voy a quitar ahora que vamos a hacer aquí en mail pues vamos a estar leyendo cadenas y mientras no lleguemos a un fin de archivo pues vamos a invocar la función automata si esta regresa verdadero pues ya pondré un mensaje aquí y en el caso de que regrese falso pues ya pondré otra cosa por acá sí que más aquí voy a programar la función del automata y me había quedado aquí atorado que vamos a hacer bueno vamos a invocar la función del automata y el automata pues va a estar leyendo caracteres de la entrada estándar y mientras no se le dé enter pues va a estar aquí dando vueltas brincando estados ahorita vamos a pasar a programar eso y y bueno de una vez vamos a ver qué qué lenguaje vamos a programar vamos a programar un automata que reconozca cadenas de longitud par iniciadas en a aquí tengo dibujado mi automata finito determinista y aquí tengo dibujada mi tabla de transición de estados entonces aquí podemos ver que con q0 si se leemos una a pues vamos a q1 a leer una b vamos a q3 en q1 con a y b brincamos a 2 en q2 con a y b brincamos a 1 y en q3 pues es un estado de error del cual ya no se puede salir así que cualquier carácter que leamos volvemos a q3 aquí lo que voy a hacer ahorita es probar el funcionamiento nada más de mi maqueta que es esta que vamos a ponerle puedes escuchar se me olvida que escuchar es así si vamos a hacerlo más este vamos a poner aquí dice y esto lo vamos a poner en std out ahí está entonces este programa que tengo hasta aquí hasta el momento lo único que va a hacer es leer caracteres y mostrarlos en la terminala vamos a ponerle aquí make afd y me dice que así declaración implícita de automata entonces tengo que venir y escribirla el prototipo de la función acá arriba y creo que ya está vamos a ver vamos a probarlo afd entonces si yo pongo por ejemplo aquí fuerte me la regresa enter ahí ahí está nada más lo único que pues no estoy haciendo es poner el enter al final pero no importa aquí lo que ya acabo de ver es que si está este si está recorriendo correctamente lo que yo pongo en el teclado ahora que sigue vamos a pasar a generar aquí el el funcionamiento ya en sí de la automata para poder hacer eso yo necesito declarar acá arriba a ponerlo aquí es a este va a ponerle el diagrama de transición de estados sale en este caso va a ser de cuántas columnas va a ser de dos columnas y cómo y cómo va a ser pues va a ser de esta manera voy a tener aquí mi primera fila pues va a ser 1 y 3 1,3 mi segunda fila pues va a ser 2,2 2,2 tercer fila pues va a ser va a ser 1,1 1,1 y por último mi cuarta fila va a ser el estado error 3,3 entonces aquí se puede ver fácilmente pues que aquí está representado mi automata mediante la forma de tabla de transición de estados vamos a partir aquí de ah bueno también yo necesito tener aquí mi conjunto de estados finales es a este vamos a llamarle finales y aquí pues voy a declarar cuántos o cuáles van a ser los estados finales en este caso mis estados finales nada más escudos así que lo voy a poner aquí que es el estado q2 también voy a tener que poner la cantidad de estados finales en este caso sería estados finales nada más tengo cant finales en este caso nada más va a ser un estado final otra cosa que yo también tengo que especificar de eso lo voy a copiar y pegar esto es ok es la el alfabeto el alfabeto que voy a que voy a tener en este caso mi alfabeto pues va a ser de va a consistir en la letra a coma y en la letra b de acuerdo porque lo que estoy especificando que no es la longitud de prevención de la escena de aquí nada más leo a y b ok entonces ya tengo ahí mi alfabeto declarado y vamos a ponerle aquí cantidad va a poner cantidad de símbolos si de hecho aquí también lo va a poner símbolos entonces ya tengo mis símbolos definidos y ya puse cuántos símbolos voy a tener aquí lo que es cantidad de estados no es necesario ponerlo y bueno vamos a pasar entonces a la programación del automata ¿qué vamos a hacer? yo parto de un estado inicial que es el estado 0 entonces el estado siguiente al que voy a ir va a ser igual a esto yo tengo que partir si por ejemplo estoy en el estado Q0 y leo una A iría al estado Q1 o si leo una B pues yo iría al estado Q2 entonces ahí tenemos que ver en qué posición por ejemplo si es una A pues es a la 0 si es una B pues me iría a la columna 1 entonces es lo que yo tengo que ver aquí ahorita vamos a hacer eso de ahí entonces aquí sería pues el estado sería el estado siguiente sería igual al valor que esté en la matriz de transición aquí vamos a ponerle posición alfabeto posición alfabeto y aquí le voy a mandar el símbolo que estoy que estoy leyendo para esto yo voy a agregar o voy a aumentar el tamaño de mi automata ¿sí? para que en caso de que se lea cualquier alfa cualquier símbolo que no pertenezca a la entrada mi programa no truene sino que lo que haga pues es que se brinque a un estado de error en este caso el estado de error es el estado 3 de esa manera evito que mi programa falle por un desbordamiento de pila o la falla del index out of bounds entonces aquí vamos a ver en qué posición del alfabeto corresponde el carácter que acabo de leer y una vez que se haya pulsado enter voy a regresar lo siguiente return es final y aquí voy a poner el estado que me está llegando nada más entonces en el caso de que sea final me va a regresar un 1 y automata va a regresar verdadero y aquí vamos a poner que la cadena es aceptada vamos a pasar a la función posición alfabeto esta pues yo la necesito aquí posición alfabeto esta pues me va a regresar un saiste y aquí pues va a pedir un char para trabajar entonces vamos a escribir la posición del alfabeto vamos a ver entonces esto yo lo voy a hacer con un lo puedo hacer con un for vamos a poner aquí for int bueno sería saiste saiste aquí vamos a poner este i y pues va a comenzar en cero entonces lo que vamos a hacer es recorrer todos los elementos del alfabeto si aquí sería este mientras i sea menor y la voy a declarar fuera int y aquí no saiste saiste esta la voy a declarar acá afuera o sea que voy a decir que i comienza en cero y mientras i sea menor que la cantidad de símbolos que tenemos en el alfabeto y pues aquí vamos a incrementar i entonces que vamos a hacer bien simple si si aquí símbolos o mi alfabeto como lo quieras llamar en la posición i es igual al carácter que yo le estoy metiendo aquí pues entonces vamos a regresar la posición ¿si? y ya está para quitarle las llaves ya está ya si logró recorrer todo el arreglo y no encontró un carácter que 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 coincidiera pues igual regresa ahí ¿sale? ¿por qué? porque pues porque sí ¿sale? y de hecho esto yo creo que todavía lo puedo hacer un poquito más este lo puedo hacer un poquito más este ¿cómo se dice? más compacto pero creo que aquí se ve suficientemente claro ya no le voy a mover y luego y luego voy a hacer algo parecido para para es final aquí pues voy a poner int es final y esta pues va a recibir el un estado entonces vamos a hacer algo similar vamos a recorrer aquí como le llamaré estado vamos a recorrer los estados o la lista de estados finales aquí desde igual a cero y menor que era cantidad de finales y más más entonces ¿qué vamos a hacer? si el estado en el que estoy es igual a algún estado final pues entonces aquí voy a regresar un 1 indicando que sí es final y aquí al final pues voy a regresar un 0 ¿por qué? pues porque el estado pues no es final no coincide con un estado final pues ya así es como se probamos en automata vamos a pasar a probarlo a ver si es cierto aquí vamos a aquí lo voy a cambiar un poquito esto vamos a ponerle aquí vamos a ponerle aquí un printf vamos a decirle este vamos a ponerle cadena valida y y aquí pues este vamos a ponerle intf cadena no valida creo que con eso va a funcionar vamos a ver vamos acá vamos a compilarlo y vamos a correrlo acá abajo entonces vamos a probar una cadena valida por ejemplo AB me dice cadena valida vamos a probar una cadena valida vamos a ponerle BA me dice cadena no valida si yo pongo una cadena de longitud non me dice que no pero si pongo una cadena de longitud par me va a decir que sí así que pues ahí tenemos programado o el automata finito determinista pero le voy a agregar una funcionalidad extra que es hay cadena no valida porque es para el control de para salir ok vamos a agregarle una funcionalidad adicional que sería vamos a ponerle aquí es que estoy utilizando la i mucho acá abajo no importa vamos a ponerle aquí i y luego vamos a tener aquí echar el eczema vamos a ponerle una longitud de unos 100 caracteres que quepa entonces aquí antes de probar una cadena vamos a decir que i vale 0 y aquí lo que vamos a hacer en vez de poner cadena valida vamos a ponerle aquí printf bueno terminando terminando aquí leer el automata vamos a ponerle que el eczema en la posición y más más sea igual y vamos a ponerle el carácter de terminación de cadena y luego aquí lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir el eczema vamos a ponerle aquí por ciento s cadena nueva y pues que imprima o muestre el eczema en el caso de que la cadena no sea válida simplemente no la vamos a mostrar y ya entonces aquí en el automata lo que vamos a hacer es que cada vez que le damos un carácter vamos a hacer lo siguiente vamos a ponerle que el eczema en la posición y más más sea igual al carácter que acabamos de leer de esa manera pues vamos a ir generando un token bueno vamos a ir generando el eczema para la cadena vamos a probarlo a ver que tal funciona ahora AFD entonces a ver si yo le pongo por ejemplo AB a un enter y me dice cadena válida ah como que olvidé algo como que lo tengo que compilar entonces vamos a probarlo y vamos a ponerle aquí AB y me regresa la cadena si le pongo una cadena no válida como BB no me la regresa pero si le pongo otra válida como AB si me la va a regresar y esto con que fin que si yo por ejemplo estoy haciendo pruebas no sé que yo le ponga por ejemplo cerradora de clean hasta cardinalidad 6 con el alfabeto AB y yo lo comunico con mi automata al darle enter pues me va a filtrar todas las cadenas válidas entonces aquí ya cree un filtro sale y es así como se programa un automata finito de terminista aquí tenemos la tabla de transición nada más acuérdense que aquí pues le puse un agregado ¿sí? para que cualquier carácter que no pertenezca al lenguaje me lo por ejemplo voy a hacer esa prueba que de hecho esa prueba no la hice por ejemplo si le pongo cc eso no pertenece al lenguaje pero ni pertenece al alfabeto ni nada pero en otro no o sea mi programa no no estalló vaya no se rompió ¿sale? sigue funcionando bien entonces para eso hay que hacerle este aumento a la automata de agregarle una cadena una columna extra para cualquier elemento del alfabeto y enviarla al estado de error aquí pues la cantidad de finales definido el alfabeto definido los símbolos mi lexema aquí pues la parte que se encarga de estar leyendo ahí continuamente palabra tras palabra mientras no se llegue a fin de archivo y en el caso de que sea una palabra aceptada pues la vamos a mostrar aquí ahora aquí con el automata pues es empezar de un estado cero y dependiendo y dependiendo de qué carácter se lea brincar al siguiente estado al final se devuelve si es final o no la posición del alfabeto se obtiene recorriendo el alfabeto recorriendo los símbolos y comparando si la letra que estoy leyendo pertenece a uno de ellos si no pues va a regresar pues n más uno o sea la cantidad de símbolos más uno para indicar que se buscó en todo el alfabeto y no se llegó a encontrarlo en el caso de que si se encuentre pues se regresa a la posición correspondiente ya que al final pues indicar si el estado en el que estoy o el estado que le estoy mandando es final igual recorriendo el arreglo de recorriendo el arreglo de de estados finales y si hay alguna coincidencia regresa a uno y en caso contrario pues regresa a cero por lo pronto eso es todo espero que esta explicación haya sido suficientemente clara y pues hasta pronto